Hola, soy Kelly. Desde un misterioso asesinato antiguo hasta una casa entera construida con huesos, aquí hay 11 de los descubrimientos arqueológicos más aterradores y extraños. Número 11. Historia de crímenes reales de la Edad de Hierro. Los arqueólogos que excavan en preparación para la construcción del ferrocarril británico High Speed 2 se detuvieron cuando descubrieron un esqueleto que parecía ser una antigua víctima de asesinato. Nadie está realmente seguro de lo que le sucedió a este hombre, pero definitivamente parecía que era la desafortunada víctima de un atroz crimen. Cuando fecharon sus restos, descubrieron que lo que sucedió ocurrió en algún lugar hace unos 2.500 años durante la Edad de Hierro. Dada la posición del esqueleto, los arqueólogos sospechan que sus manos podrían haber sido atadas antes de su muerte. Las manos del esqueleto estaban muy juntas y bloqueadas debajo del hueso pélvico, por lo que podrían haber estado atadas para quedarse allí. Si esto es correcto, entonces esta pobre persona puede haber sido el resultado de una ejecución. También fue colocado mirando directamente al suelo, lo que significa que quien lo dejó allí no se preocupó mucho por él. Ahora las investigaciones están trabajando arduamente para encontrar evidencia de lo que realmente le sucedió. En el sitio de sus restos, los arqueólogos también descubrieron algunas pequeñas piezas de cerámica. ¿Tal vez esto podría ser algún tipo de pista? También van a mirar el cráneo para buscar evidencia de traumatismo por fuerza contundente o indicios de herida por arma blanca. Pero hasta que examinen más de cerca el asunto, el jurado aún está deliberando sobre esta antigua historia de crímenes reales. Número 10. La decapitación más antigua de América. Los investigadores encontraron los restos antiguos de un joven que creían que era la primera persona de las Américas en ser decapitada. Fue encontrado en el refugio de Lábado Santo en Brasil, y según un nuevo estudio científico publicado en PLOS, perdió la cabeza hace unos 9.100 a 9.400 años. Uno de los miembros del equipo de investigación pudo determinar que el hombre había sido decapitado con las manos a cada lado de la cara y los dedos en posición inusual. Esto llevó al equipo a creer que este tenía que ser uno de los primeros ejemplos conocidos de un asesinato ritual. El proceso de extraer las partes del cuerpo de la víctima parecía sacado directamente de la película de Frankenstein. Parece que la cabeza del hombre no fue removida de un solo golpe. En cambio, hay evidencia de múltiples golpes de un instrumento afilado, y dado que el cráneo estaba torcido y retorcido en algunos lugares, sugiere que no fue una tarea fácil quitarlo del cuerpo. También hubo cortes en los huesos, lo que significa que la carne del hombre había sido removida de su rostro antes de ser enterrado, lo que significa que la decapitación probablemente no fue la principal causa de muerte. El análisis químico de los dientes del hombre reveló que había sido un residente de la zona, junto con otras pruebas, y los investigadores afirmaron que el comportamiento ritualista probablemente tenía algo que ver con la forma en que la comunidad quería honrar a sus muertos y rendir homenaje a sus antepasados. Desafortunadamente, esto es todo lo que sabemos actualmente sobre el hombre y su vida, pero es posible que haya más por descubrir. Número 9. Monstruos híbridos. Los arqueólogos desenterraron varios restos de animales híbridos de un sitio extremadamente extraño que ahora se llama Durópolis, que se encuentra cerca de Dorset, en el Reino Unido, según los medios. Los cuerpos de estas extrañas bestias híbridas están arrojando algo de luz muy necesaria sobre las prácticas y creencias religiosas de la antigua civilización celta. Los restos fueron creados hace unos 2.000 años y enterrados en pozos debajo de las casas de los celtas. Los arqueólogos se sorprendieron bastante cuando empezaron a encontrar animales enterrados que no existían. Fueron ensamblados usando miembros y cabezas de varios animales. Por ejemplo, uno de los monstruos híbridos era una oveja con cabeza extra. Otro monstruo era una vaca con cabeza de caballo. El codirector de la excavación, un hombre llamado Miles Russell, dijo que colocar estos extraños restos de animales dentro de pozos era una especie de nota de agradecimiento de los celtas. Una forma de mostrar su aprecio por los animales, que los ayudaron a vivir hasta ahora. Ha habido alrededor de 122 entierros de estos animales peculiares encontrados por arqueólogos de la Universidad de Bournemouth. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. La Cámara de los Secretos. La Gran Pirámide de Giza es un sitio arqueológico excepcional, pero su interior es un poco más aterrador de lo que mucha gente cree. Por ejemplo, un robot ha enviado recientemente las primeras imágenes de una cámara pequeña y muy secreta dentro del corazón de la Gran Pirámide, que no ha sido vista por ojos humanos en al menos 4.500 años. Lo creas o no, este robot reveló un misterio mucho más profundo y espeluznante. Mostró una puerta dentro de una pequeña cámara que podría conducir a una habitación secreta, y los científicos no tienen idea de qué tipo de horrores antiguos le aguardan dentro. Pero que no cunda el pánico. Según Kate Spence, una experta egiptóloga de la Universidad de Cambridge, la puerta misteriosa es probablemente el final del pozo sin absolutamente nada detrás. Sin embargo, esto no se sabe con certeza. La puerta podría ser simbólica, podría ser una entrada secreta a una cámara oculta que contiene el verdadero misterio de la pirámide, o podría ser un armario de almacenamiento con algunas escobas antiguas en él. Algunos teóricos de la conspiración incluso afirman que detrás de esta puerta en el corazón de la pirámide se encuentra una momia alienígena sepultada. ¿Qué crees que hay detrás de la puerta? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Restos del barco de esclavos de Estados Unidos. Los investigadores han descubierto recientemente los restos del último barco de esclavos oficial de los Estados Unidos en el fondo del río Móvil en Alabama. El barco se llamaba Clotilda, y esta revelación es extremadamente significativa por varias razones. Una de ellas es que Clotilda es uno de los barcos esclavistas mejor documentados en América, con una larga historia de salvajismo y prácticas inhumanas. En realidad, el barco fue quemado y hundido a propósito para ocultar la evidencia de su viaje en búsqueda de esclavos. La misión de encontrarle el barco fue financiada por la Comisión Histórica de Alabama. Los excavadores terminaron peinando una sección del río que nunca antes había dragado a fondo, y entre los múltiples barcos hundidos encontraron uno que los historiadores podían decir con seguridad, que coincidía con la descripción de Clotilda. Se sorprendieron un poco al descubrir que los restos del barco se encontraron en relativamente buenas condiciones. Su último viaje trajo a más de 100 niños y adultos jóvenes africanos a Alabama, solo un año antes de la Guerra Civil. Número 6. La Casa de los Huesos. Los arqueólogos en Rusia han hecho recientemente un descubrimiento escalofriante. Según lo informado por Life Science en 2020, los arqueólogos encontraron los huesos de mamuts y otras criaturas de la Edad de Hielo hace 20.000 años, utilizados en la construcción de una estructura gigante. Esta es una casa literal de los huesos, construida a partir de restos de zorros, osos, mamuts, lobos y todas las demás criaturas de la Edad de Hielo que te puedas imaginar. Se utilizaron al menos 60 mamuts lanudos diferentes en la construcción de la casa. Según el investigador principal del proyecto, un profesor de arqueología prehistórica llamado Alexander Prior, los antiguos que construyeron la estructura utilizaron hasta la última pieza de mamut, incluidas las vértebras más pequeñas y los cráneos más grandes. Nadie está seguro de para qué se hizo la estructura. Podría haber sido una enorme casa de huesos habitada por un miembro prominente de la sociedad, podría haber sido un horrible hogar de ritual o podría haber sido simplemente una instalación de almacenamiento de carne. En este momento, los expertos todavía están investigando la situación. ¿Para qué crees que era la casa? Déjame saberlo en los comentarios. Número 5. Restos encadenados. Uno de los descubrimientos más recientes y espantosos fue una fosa común de 80 esqueletos encontrados en Atenas, en Grecia. Los huesos tenían sus muñecas apretadas con grilletes de hierro, y según los arqueólogos, este lugar de enterramiento fue el resultado de una ejecución masiva. Algunos de los esqueletos estaban en una fila ordenada, mientras que otros estaban retorcidos y apilados uno encima de los otros. Pero los arqueólogos no están seguros exactamente de quiénes eran o por qué fueron enterrados con una apariencia de respeto. Inicialmente fueron encontrados en la necrópolis del Delta Falirón, ubicada cerca de la Ópera Nacional. La jefa de excavaciones, la doctora Estela Krizolaki, dijo que cada persona fue ejecutada con el mismo estilo, que todas las víctimas eran jóvenes y que todas gozaban de una salud relativamente buena. Lo que sea que sucedió pareció ser algo violento, ya que la mayoría tenía los brazos atados por encima de la cabeza y las muñecas atadas. Pero la forma precisa en que fueron enterrados sugiere que eran más que esclavos o delincuentes comunes. Entonces la pregunta es, ¿por qué fueron asesinados? Una teoría es que los 80 hombres provienen de un periodo de gran malestar social entre los siglos V y VIII a.C. Es posible que fueran parte de una mafia que deseaba dar un golpe de estado en el 632 a.C. con la ayuda de un campeón olímpico, un noble ateniense llamado ciclón, y su suegro, un hombre llamado Tirano de Megara. Pero por supuesto el golpe fracasó, y todos los que apoyaban el golpe y el tirano fueron asesinados. Estos 80 hombres bien podrían haber sido parte del golpe. Número 4. Nave hundida de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, durante una batalla de dos días en la isla de Santa Cruz, el USS Hornet, que había sido un enorme portaaviones completo con cañones antiaéreos y lo último en tecnología de armas, fue destruido por bombas japonesas y hundido. La batalla le costó la vida a 11 marineros, y al menos 200 tripulantes se vieron obligados a abandonar el barco. La Marina de los Estados Unidos intentó rescatar algunas piezas del portaaviones, pero resultó difícil ya que fue golpeado por cuatro torpedos japoneses. El barco fue destruido y se hundió hasta el fondo del océano, donde permaneció hasta hace poco. Según ABC News, los investigadores finalmente lo han localizado. Lo encontraron en las profundidades del Océano Pacífico Sur, a unos 5.183, metros por debajo de la superficie. Los investigadores a bordo del RV Petrel encontraron los restos espeluznantes del barco hundido utilizando viejos registros de información de la cubierta e informes de acción de barcos japoneses y estadounidenses de la batalla original. Aquellos que investigaron el sitio lograron encontrar y documentar los restos en su primera inmersión. Y aunque todavía no saldrá a la superficie, el vicejefe de operaciones navales elogió el descubrimiento del USS Hornet, y dijo que todos pueden inspirarse en el espíritu de lucha de un barco de este tipo. Número 3. Cráneos extraterrestres excavados en México. Quizás el descubrimiento arqueológico más sobrenatural hecho fue una colección de cráneos extraterrestres ubicados en un antiguo cementerio en México. Este cementerio fue encontrado originalmente por residentes en el pequeño pueblo mexicano de Onavas en 1999, mientras se construía el canal de irrigación. Dentro había toda una horda de cráneos deformados que parecen pertenecer a criaturas extraterrestres. Por supuesto, los científicos determinaron rápidamente que los cráneos no eran de origen extraterrestre. Eran cráneos humanos deliberadamente modificados en formas alargadas. Uno de los investigadores principales de la Universidad Estatal de Arizona dijo que quienquiera que haya usado el cementerio hace mil años practicó la deformación craneal como una forma de distinguir entre grupos sociales. Aún se desconoce la razón precisa de por qué las personas encontradas en el cementerio tenían cráneos como estos, pero al menos 25 de los entierros tenían este tipo de deformación. 17 de ellos eran niños entre 5 meses y 16 años, y los arqueólogos dicen que muchos de los jóvenes probablemente murieron como resultado de la modificación craneal. Otra observación extraña es que solo uno de los 25 era mujer. Además, se encontró que muchos de estos esqueletos llevaban demasiadas joyas, desde aros en la nariz hasta collares hechos con caracoles. Una persona incluso fue enterrada con un caparazón de tortuga gigante colocado en su abdomen. Pero al igual que los cráneos extraños y alargados, los arqueólogos aún no están seguros de por qué algunas personas fueron enterradas con artefactos especiales y otras sin ninguno, especialmente porque todas fueron encontradas en el mismo lugar. Número 2. Toda la población destruida. En el año 800 después de Cristo ocurrió un evento espantoso de proporciones monstruosas. Parece que toda una población de nativos americanos fue destruida. En Sacred Ridge, cerca de Durango, en Colorado, se encontraron en fosas alrededor de 14.800 fragmentos de esqueletos humanos, junto con una colección de perros mutilados y otros animales muertos. Hasta ahora, se ha convertido en uno de los restos más grandes de huesos antiguos jamás recolectados. Con base en la evidencia arqueológica, incluidos varios ejes que dieron positivo para rastros de sangre humana, los arqueólogos confían en que el genocidio ocurrió debido a un conflicto entre dos grupos diferentes de los Anasazi. Un arqueólogo de los consultores de arqueólogos de Woods Canyon le dijo a Discovery News que probablemente fue un trabajo interno, cuando los residentes fueron eliminados del más viejo al más joven, como parte de un colapso social completo. Básicamente, fue un evento rápido en el que una comunidad eliminó por completo a la otra, luego enterró sus cuerpos en fosas. Número 1. La momia que grita. En 1881, se descubrió en Egipto una momia que gritaba. Fue encontrada en Deir el-Bahari y se cree que alguna vez fue una princesa. La momia de 3.000 años fue reexaminada recientemente por el famoso egiptólogo llamado Sahih Hawass. Fue un intento de averiguar si realmente estaba gritando en el momento de su muerte, lo que podría indicar que fue momificada mientras aún estaba viva. La razón por la que se llama la momia que grita es, por supuesto, porque su rostro está momificado en una expresión perpetua de agonía, con la boca abierta como si gritara de miedo en los últimos finales como en las películas. ¿De verdad estaba gritando en el momento de su muerte? Los investigadores ya saben que la momia que grita tenía más de 60 años cuando murió. También sabían que estaba momificada en la misma posición en la que probablemente murió. Utilizando estos hechos, Hawass inspeccionó la momia y llegó a la conclusión de que probablemente su cabeza se inclinó hacia un lado después de su muerte, y que para cuando el rigor mortis comenzó, ya estaba atrapada en el grito eterno de su rostro. Esto también ha sucedido en otras momias, ya que esa parte de la cara parece descomponerse y la mandíbula se abrirá, a menos que un embalsamador experto la cierre. Si bien parece bastante impactante, consuélate sabiendo que lo más probable es que haya tenido una muerte tranquila. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos aterradores descubrimientos arqueológicos te asusta más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.